Su nombre es Daniel Fresno, tiene 45 años, casado, dos hijos, trabaja en el sector de ventas de una fábrica de chocolates y es un muy buen jugador de básquet. Vive en el barrio de Villa Puyredón y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. El despertador a las 7 de la mañana. Arranca el día, Daniel. La estufita va a tener algunos desperfectos. ¡Qué momento! ¿Viste cuando querés calentar el baño? ¡No! El famoso pis, el cloro de la mañana. ¡El primer pipí! Tan fundamental. El que te piden en todos los análisis. ¡Claro! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Pero qué momento! ¡Ay! ¡Ah, le explotó de atrás! No, no, pero estar... Estar... Estar con el muñeco gallardo y que te... ¡No! ¡Por él! Así arranca. ¡Ay, qué feo, eh! Pero esto no termina acá. ¿Qué más hicieron? Van a ver. La computadora. ¡No! La computadora. El diario de la mañana. ¡No! ¡No! Mira esto. ¡Mirá! ¡No! ¡Mirá cómo termina! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah, sí! Lindo arranque. ¡Mirá cómo terminó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El tablero! Y para comenzar, un día de aquellos, un camión de arena en la salida del estacionamiento. Vamos, que tenemos poco tiempo, ya es tarde, ¿eh? Vamos. Que arrancamos tarde. Mirá, Salini, ¿qué te pasa, fe? ¿Cómo le va? ¿Ya llegamos? ¡No, no! ¡No! 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 Esto lo sacan ya de acá, lo ponen al costado, llama el camión y te lo llevas. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo, el camión, a las 6 de tarde no va a estar. Esto, a mí, lo sacan todo ya, ya, piensen a sacar, se lo llevan todo. ¡Vamos! ¡Con la mano, mirá! ¿Qué haces? ¿Con la mano? ¿Qué me estás cambiando? ¡Aaah! ¿Cómo quiere que se lo saque? ¿Cómo quiere que se lo saque, jefe? ¡Sácalo con la cara! Pero usted se enoja con nosotros, no quiere que se caliente. ¡Se acabó! Pero usted se enoja con nosotros. ¡Se sacan todo ya! Si sacan todo ya, lo ponés al lado. ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Complicidad de un amigo! Vamos a ver qué hacemos. ¡El Club Pinocho! Sí, ¿cómo? ¡Miguel! ¿Qué haces, Miguelito? Mirá. ¿Cómo andás? ¿Viniste? Muy bien, ¿vos? ¿Qué es? ¿Qué decís? ¿No me fallaste? No. Sí, te presento a un amigo. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. Miguel es Miguel Cortijo, capitán de la selección argentina de básquetbol durante mucho tiempo. Jugadorazo, Miguel, ¿eh? Santeagueño, qué jugador. ¿Vamos a jugar? ¡Vamos! ¡Vení, Orlando! ¡Vení, vení, vení! Mirá cómo arranca Daniel. Mirá, mirá. Lo dejan, ¿entendés? Porque había complicidad de todos, mirá. Mirá, Miguel. ¡Vení, vení! Mirá, tira de tres y adentro. ¡Muy bien! Mirá, Daniel, con la camiseta de Atene. Ese fue los Pich y Campana. Ese fue los Pich y Campana, boludo. Ese fue los Pich y Campana, dice. Jorge, Jorge. Miguel no anda bien, mirá. Camina, caminó. Caminó, caminó. ¿Qué hace? ¡Vení! ¡Ah, bueno! Era una demostración, ¿qué es la selección argentina? Pues de la caja con cabeza, ¿no? Pochorno. Papelón. Daniel. ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¿Qué hace? ¡Vení! ¡Ah, bueno! Mirá. Mirá. ¡Ah, bueno! Daniel, la dibuja. ¡Vení! Ah, bueno. Él hace, mirá. Es claro, si no lo marca. Él cree que es un fenómeno. Él cree que es Emanuel Zinóbili. Es claro, si no... No lo marca nadie. Mirá. Falta. Falta contra... El falso amigo. ¡Vamos, broma! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! Mirá. ¡No! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! Dani. Ya pedía el contraataque. ¡Eh! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Vieron, amistoso esto? ¿Ah, jugamos en serio? ¡Jugamos en serio! Es la frase. Es desesperante cuando uno trata de hacer las cosas en serio y lo demás no te sigue. ¡Caballor! Es muy duro, por ejemplo, ver como cuando estás tratando de llamar la atención de la gente y la peña va y se desmadra y no hace ni caso. ¡Caballor! Te trata como un cero a la izquierda. Te hacen oídos sordos, se toman todas chuflas, se ríen de uno, te hacen vacío. ¡Como a mí! ¿Qué estás diciendo, crapo? A ver qué... No, nada, nada. Ahora empieza a jugar en serio, Miguel. ¡Uy, uy, uy! Arranca de a poquito. Como entrando en ritmo. Van a ver las cosas que hace Miguel Cortijo. ¡Fue! ¡Caballor! ¡Primero incluido! ¡Dani! ¡Qué bien, por en serio! ¿Qué bien, por en serio? ¿Qué bien, por en serio? ¡Mirá lo que va a hacer ahora! ¡Mirá esto! ¡Ay, no! Una habilitación. ¡Bien! ¡Ay, marcado! Las otras ni las ponemos en el otro equipo porque no llegaron, ¿eh? Miren algunas cosas. Mirá esto, mirá. ¡Para atrás! ¡No! Esa yo estuve 15 años para que me saliera. Y no me salió. ¿Por qué te sale? ¡No! En el cadetela, sí. No me salió nunca. Mirá. Mirá. ¡Oh, güey! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos, gordito! ¡Ya está nervioso! Mirá, se quiere mandar, pero ya no es lo mismo. Se la saca. ¡No, no! ¡No! ¡Partido, eh! ¡Partido, muchachos! ¿Partido ya? ¡Eh, gordito! ¡No puedo! ¡10 kilos menos! ¡No! ¡No! ¡10 kilos menos podés! ¡No! ¡Cómo lo gastó! Mirá cómo quedó. Peor que el viaje a Bariloche. Les entró. ¡Eso es un serrío! Eso es un mazazo. ¡Un amigo! ¡No! ¡Tenálo acá, pará! Con un sobrino, lleve el auto hasta Carwan. Por confusión, la gente de Carwan se equivoca. No sé qué pasó. El sobrino es cómplice nuestro. Ariel. ¿Cómo andás? Rodrigo. ¿Todo bien? Muy bien. Ariel, mi tío. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, ya le hice el service. Le cambiamos los filtros. Le chequeamos todo. Está todo perfecto. Muy bien. ¿Ya lo puedo retirar? Sí, sí, sí. ¿Va a retirar el auto el sobrino? No, no. Venga, que se lo voy a hacer estacionar. Burgos. Por favor, ¿me podés estacionar este auto? Sí, sí. Y ahora en 10 minutos lo viene a buscar. Muy bien. Mirá que vamos a hacerte la factura, así vas a depositar. ¿Todo tranquilo? Sí. Le van a estacionar el auto mientras espera la entrega del auto del sobrino. Pobre. Pobre, Daniel. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué no le van a hacer? Mientras que él espera el auto del sobrino, los des... ¿Cómo se llama? ¿Desmontan el auto? El desmantelamiento se hace. Mirá. Desguace. Te sacan todo el desguace al toque. Ah, no. Mirá, mirá, no al toque. Che, ¿mi coche dónde estará? ¿Mi coche dónde estará? ¿Para que le tengo un periodo? Ya se lo están llevando. Dale, no lo escucho, ¿eh? Dale, te espero acá. Dale. Mientras... Va a mirar. Mirá, ahí está. Ahí está. ¿Lo reconoció? Ese es mío. A ver. ¡Oh! ¡Qué momento, Marcillo! Se calentó, ¿eh? Se calentó. Está en la derecha. ¡Uh! Checo. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa con esto? Este es mi auto. ¿Qué pasa con esto? Este es mi auto. ¿Qué hicieron? No, maestro. ¿Qué hicieron tu auto? ¿Este es mi auto? Bueno, ¿quién lo desarmó? ¿Qué mierda hicieron? Pará, pará, pará. No cargamos nada. ¿Qué mierda hicieron? Este es mi auto. ¿Quién lo desarmó? Yo compré las partes de acá que es tu auto. ¿Vos tenés papeles? ¿Qué partes compras? ¿Qué partes? ¿Qué partes? ¿Dónde están encargados? ¿Llamá el encargado a este lugar? ¿Llamá el encargado a este lugar, querés? ¡Oh! Este es mi auto y lo desarmaron. ¿Llamá el encargado a este lugar? ¿Sabés cuántos autos azules hay como este? No, no me interesa. No hay ninguno. ¿Llamá el encargado a este lugar? Este es mi auto. Este es mi patente y este es mi auto. Lo conozco, mi auto. Dejá su ahí. Tranquilo, eso me gusta. Dejá su ahí. Dejá su ahí. ¿Cómo querés que me pongan? Mirá cómo está el auto. Mirá cómo está el auto. Todo desarmado. Este auto es suyo. Es mío el auto, sí. No, pero yo compré la parte, maestro. Lo traje para desarmar. Lo dejá afuera. ¿Esto qué es? Maestro, yo compré la parte. ¿Qué sé yo qué es esto? No, pará. Bajáme las cosas del auto. Bajáme las cosas del auto. No, maestro, señor. Esa es la tranquilidad que esperábamos. Perdón, déme la bonita, maestro. Armáme el auto. Armáme el auto. Pará, despacito. Se va a calentar. ¿Sabés cuántos autos azules hay como este? No, pará. Bajáme las cosas. Está bien, pero el problema es que la gente no está. Ya se fue toda la gente. No me importa, lo armaron ustedes. ¿Quién lo desarmó, lo armaron ya? ¿Usted compró las partes? Yo compré las partes, maestro. ¿Qué me haces poner en el coche, p***o? Pero pará, tranquilicéate. Yo te digo una cosa, pero yo te digo una cosa. ¿Por qué dice que usted es el dueño de esta? ¿Por qué? Porque yo compré las partes. ¿Qué parte? ¿A quién le compraste las partes? Y yo las compré. ¿A quién le compraste las partes? Sí, arreglalo con ellos, maestro. Yo me toqué las partes. Yo vengo y compré las partes. ¿Vos ves un auto azul y decís que es tuyo? No toqués la goma. Pero vos ves un auto azul y decís que es tuyo. Bajá las cosas. Maestro. Ármeme el auto. Eso es tranquilidad. Bajen las cosas. No, no, no. ¿Qué vas a bajar las cosas, maestro? En el caso ahí, bajen las cosas. No, no, bajar si no complejo. Bajen las cosas y sérmeme el auto. No, no me bajen nada, flaco. Bajame las cosas y sérmeme el auto. Bajen nada, maestro. Bajá las cosas. Ay, se empodrió todo. A tres se agarra, eh. Yo que el novio de la hija lo pienso. No nos le avisan que es para mi. Mira, mira. No, no. Yo me lo imagino al novio volviendo a Bariloche. ¿Vos te fuiste? Con los amigos. No. Ahí está. Ahí lo pudieron frenar. No, terrible. Esa es la que planeó todo junto. No, imparable. ¿Cuántos? Tres, cuatro. Con la parte lo compré yo, maestro. Ya te lo van a ver, no. Ahí tenés la cámara, decíle a Marcelo lo que quieras. Gracias, Burgos. Ay, Marcelo, por vos. Esa es tiempo que es el cuerpo. Es más que lo que sea, hermano. Te felicito. La verdad que es un fenómeno todo. Gracias, Daniel.